La convocatoria al paro Un Día Sin Mujeres, prevista para el 9 de marzo, fue abordada por el presidente Andrés Manuel, quien autorizó a las mujeres que trabajan en presidencia, así como a los hombres que se quieran sumar, a faltar sin consecuencias el próximo lunes. Las mujeres que sufren violencia desconocen a veces a dónde acudir en busca de ayuda. Esto lo afirmó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, durante la presentación de la estrategia SOS Mujeres, con el cual se busca identificar, prevenir y atender la violencia de género a través de visitas a los hogares capitalinos. Prevenir y eliminar la violencia de género es una prioridad de la actual administración. Esto lo afirma el gobernador, Alfredo del Mazo Maza, quien destacó que el gobierno del estado cuenta con programas y acciones enfocadas en atender este problema social y apoyar a quienes son víctimas del mismo. Luego de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declaró existente la huelga del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, la Agencia de Noticias del Estado insistió que la autoridad laboral ratificó una huelga ilegal e informó que obtuvo un amparo ante la justicia federal por las irregularidades cometidas el día del recuento. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros aseguró que el 91% de los mexicanos que tengan una póliza de gastos médicos mayores están cubiertos contra el coronavirus COVID-19. Noticieros Teleurban ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?